Una directriz bajista es una recta que presenta impecables máximos decrecientes y que ha de cumplir la condición de tener al menos tres puntos de tangencia o de apoyo en la misma. No nos vale solo dos puntos de toque. Al fin y al cabo, se trata de una zona de resistencia donde la pendiente es negativa y la que cada vez que el precio lo toca, se produce una descarga de papel. Es decir, la oferta es superior a la demanda y por eso los precios caen. A continuación, podemos ver en velas semanales el gráfico de Telefónica y la impecable recta directriz bajista que une todos y cada uno de los máximos decrecientes desde finales de 2015. Además, podemos observar al menos cinco puntos de tangencia en la misma y cuantos más sean los puntos de apoyo, más relevante será la resistencia.